El Marchena Balompié afrontará su duodécimo partido liguero ante el fútbol Herrera este domingo en el Polideportivo Municipal Herrera a las 4 y media de la tarde. El combinado blanco espera sumar los tres puntos después de vencer en casa al Demo 3 a 0. El equipo de Jesús Moreno se medirá este domingo al fútbol Herrera. El club marchenero viene de conseguir la victoria ante el Demo 3 a 0 después de perder en el campo del Antonio Puerta 4 a 3. De esta forma los jugadores buscan su segunda victoria fuera de casa ya que de momento de los cinco partidos disputados en campos rivales solo han ganado ante el Andalucía Este, han perdido tres frente al Montellano, el Bellavista y el Antonio Puerta y han empatado uno con el Atlético Viso. Un balance que esperan mejorar con una victoria ante el Herrera, rival que se encuentra en la tercera posición con 20 puntos, un puesto por debajo del Marchena que es segundo con 22 puntos. El partido del domingo sin duda es uno de los más importantes ya que se enfrentan a un rival directo por el liderato de la clasificación. Por ello los marcheneros deberán ir a por el partido desde el primer minuto y traerse los tres puntos del campo rival para alejar al equipo herrereño de los primeros puestos y esperar un fallo del San Jerónimo, líder indiscutible con 27 puntos. Los partidos que se jugarán en la duodécima jornada de la tercera división andaluza son los siguientes. El rubio se medirá al líder al San Jerónimo, el Antonio Puerta al Atlético Viso, el Demo a los Corrales, el fútbol herrera al Marchena Balompié, el Araelense al Andalucía Este, la Unión Deportiva La Jara a su eminencia, la Campana Balompié al Bellavista, Anándalis al Triana y por último el Círculo Don Bosco se enfrentará al Montellano.